Música Cuando nace el techo no se llama techo, se llama trabajo universitario del hogar de Cristo, vivienda Y los ponsorianos, un montón de universidades Creo que el hogar de Cristo es una evaluación positiva de ese trabajo Y nos invita entonces a continuar Después viene una serie de lluvias fuertes en el 97 Terminamos dos meses después construyendo en Quilicura, en un campamento Y ahí creo que ya no paramos más En su segunda iteración se empieza a llamar 2000 Mediaguas para el 2000 Que era como una recogida de esa buena experiencia que había ocurrido Y proyectada hacia más universidades con un horizonte de tiempo más claro Que era el 2000, el hogar de Cristo nos aportó efectivamente 2000 Mediaguas Creo que fue muy importante para levantar Y ya más adelante en el tiempo, al año 2001, 2000 Empezamos a ver a través del fondo concursable de vivienda en la época Oportunidades de erradicación Y en ese contexto empezamos a trabajar en los campamentos A ir ya no una vez al año, ni dos veces Y toda la semana a armar programas de voluntariado, de capacitación Por ahí por el 2001, en los terremotos de El Salvador Que hubo uno a luz, habiendo estudiantes de intercambio En la universidad Ellos nos proponen ir a El Salvador Y parecía una idea súper loca ¿Por qué estudiantes de Chile continúan en El Salvador? Eso costó también un montón Pero luego de ese vinieron otros 11, 12, 13 países Creo que ese otro hito importante para El Techo Cuando se internacionaliza Entre el 2001 y el 2004 o 5 Esto es un tema de energía de la juventud Cuando encuentra una causa para levantarse un fin de semana Una causa para estudiar Una proyección profesional Cuando le ha sentido la vida propia al final Realmente el volumen y el tamaño que esto agarró Nadie se lo imaginó Y creo que nadie podría tampoco razonablemente atribuírselo Porque no es más que la fuerza de muchos voluntarios Innovando, emprendiendo, equivocándose Con más o menos aciertos Lograron construir lo que vivía ellos Nosotros escuchamos una vez una propaganda en televisión Que estaban hablando de las 2000 mediaguas del 2000 Entonces nosotros empezamos como Se nos empezó como a En la cabecita a trabajar Y decimos ¿Por qué nosotros no? También somos campamentos ¿Cómo podemos llegar al techo? ¿De dónde nace el techo? ¿Qué es lo que es el techo? Nosotros habíamos escuchado solamente eso Y el Hogar de Cristo Y la Vicaría Hablamos con ellos en una reunión Y les dijimos que nosotros queríamos participar en este proyecto Y queríamos saber cómo poder llegar a ellos No sé si fue en el puente O el techo solamente llegó Pero lo importante es que llegó Y nos ofrecen esto de trabajar con la familia Y este proyecto de después de la vivienda definitiva Como ya te contaba anteriormente Después de haber abarcado todas las necesidades mínimas o básicas que teníamos en ese entonces Nace esta necesidad de Ya cubrimos esto Nosotros queremos algo más Queremos la casa propia Y empezamos a trabajar esto con los chicos Y les propusimos que fueran entidad camisadora nuestra Ahí nunca más nos sacamos al techo Poder levantarte la mañana Y levantarte a un baño Que no tenías que caminar 100 metros para llegar a él No va a ser frío Que las paredes no se te van a poner No se te van a encarar la humedad Que los chicos no se te van a resfriar Porque hoy día que hay una lluvia y una helada ¿Me entiendes? Eso es lo que se gana Y se gana la vida en familia Porque cuando estábamos en el campamento En el invierno Teníamos que acostarnos temprano Y cada cual en su lugar En cambio acá nos podemos sentar Al lado de una estufa Conversar, verte la tarde Y tener una vida en familia Poder mis hijos enviar a sus compañeros del colegio No se sientan avergonzados de que Ay, ¿dónde vivo? Que yo les tengo un cariño enorme Y un agradecimiento inmenso Porque han sido amigos No solamente fueron compañeros Sino que han sido amigos Amigos de vida conmigo Que me vieron siendo nada Que era una pobladora más de un campamento A ser la dirigente emblemática que llegué a ser Y de eso me siento orgullosa Gracias por ver el video